Voy, eh. Uno. Prepara la cumbia. Dos. Tres. ¡Cumbia perrosa! ¡Cumbia! ¡Cumbia perrosa! ¡Palma! ¡Palma! ¡Baila! ¡Baila! ¡Toma, tenelo ahí! ¡Táselo ahí! ¡Ahhh! Bueno, lo voy a dejar por acá Porque para regalar ese globito Primero hay que terminarlo Pero se lo vamos a dar A que le dé un fuerte aplauso Le hace falta algo para terminarlo Una pelotita acá en la cola, ¿listo? Se hace con la boca, abrí la boca bien grande ¿Quién lo quiere? Se lo vamos a regalar al que le dé un fuerte aplauso